Si, me topé con tu espina, no pienso volver, estoy mejor donde estoy Cigarros acompañantes de eternas madrugadas, mariposas en mi estomago, meren ahogadas No doy todo por nadie, porque por mi nadie da nada, lo siento si te trate mal mi amada Trátame como te trato, que todo sea recíproco, si al final se lo que provoco Como Santiago, aquello que nunca daño, es lo que nunca toco Ya habla, y voy caminando, tu recuerdo matando Ya habla, tu me estas llamando, yo estoy vacilando, yo estoy vacilando Ya habla, y voy caminando Tu recuerdo matando Ya habla, tu me estas llamando, yo estoy vacilando, yo estoy vacilando Las heridas, pues sanarán, en una noche con la PC clan Matándola, en bebida, por esta muerte, esta ciudad No me merece y no te merezco, es el tiempo quien se encargará de esto Le saqué el dedo del medio a nuestro momento, estaré fumando por si quieres sexo Ya no, creo en tu mundo de amor, creo en mi mundo que da vueltas y es por alcohol Soledad dejarme y nunca debió, cerrando los ojos, abriendo el corazón Ya no, creo en tu mundo de amor, creo en mi mundo que da vueltas y es por alcohol Ajá, una a la facha, Franco Acosta, la PC clan Pase ese vaso batería, que tampoco es café PC, hecho en casa, en tu casa Bomba